Bueno, y para acabar vamos a dar paso a Jesús Sainz, el presidente de la Fundación Créate. Por favor, Jesús. Muchas gracias, María. Bueno, enhorabuena a los tres equipos premiados. Y ahora llega el momento más importante del día, que es la entrega de los premios. Y para eso tenemos aquí una gran sorpresa. La gran sorpresa es que contamos con la presencia de nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha hecho un hueco en su agenda de trabajo para venir aquí personalmente a haceros la entrega de los premios. Alcalde, por favor, si vienes a mí, me acompañas y vamos a hacer la entrega de los premios. En las tres categorías. Primero, en categoría Kids, que es Air Drones. Air Drones, venís a los dos. Bueno, para vosotras, para vosotras. Con haber ganado. Explicadle al alcalde, en dos palabras, en qué consiste vuestro proyecto. En nuestro proyecto. Bueno, sí, y también con un dron que lleva una batería a tu coche eléctrico para recargarlo. Qué bueno. Gracias. Van a crear una red de bases por toda España con drons. Los drons, cuando vas en el coche eléctrico, se te queda la batería. ¿Qué hace el dron? Te lleva una batería, ¿no? Lleva bien, sí. Para recargar la batería en el coche. ¿Qué es el problema que hay? Sí. Muy bien. Gracias. En la siguiente categoría, que es el teen, el proyecto Air Cleaner Solution. Es una máquina que coge la contaminación y luego como la filtra y lo convierte en aire limpio. Y se puede colocar en diferentes sitios, coches, trenes, aviones, edificios. Ah, pues vamos a llamar desde Madrid. Muy bien. Y finalmente, la última categoría Joe, el proyecto ISDE. Bueno, es un inhibidor de señal de dispositivos electrónicos que se va a aplicar en los pasos de cebra para evitar los accidentes de tráfico por la distracción de los peatones al utilizar los dispositivos electrónicos. Para evitar que vayan despistados con el móvil y con el inhibidor se descorta la llamada. Preguntarán cuántos pasos de cebra hay en Madrid. Vaya dato, vaya dato. Vamos. Porque, claro, si tenemos 9.000 calles en Madrid aproximadamente, pues yo te calculo que tiene que haber por lo menos 100.000, 120.000 cepasos de media. A una media de 10, por lo menos, por lo menos 10. Tiene que haber 100.000, 120.000. Si no más. Ahí tenéis un mercado, ¿no? No, no, el mercado está muy bien elegido. Bueno, os dejo con el alcalde que nos va a decir unas palabras para clausurar este acto. Muy bien, buenos días a todos. Disculpad porque me he retrasado, pero teníamos una rueda de prensa y no sabéis lo que son los periodistas. ¿Alguna quiere ser periodista de mayor? No, ¿verdad? No, no os lo recomiendo. Bueno, muchas gracias a la Fundación CREATE, a Jesús, a Margarita, por invitarme a participar aquí, también a Álvaro y a CREAP, por acoger a Eugenio este evento que de verdad es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar gira entorno y vuestros proyectos a dos cuestiones que van a ser decisivas para el futuro de toda gran ciudad y Madrid es una gran ciudad y aspiramos a que lo sea aún más en un entorno global como el que vivimos ahora, que básicamente es la innovación, que es en lo que habéis vosotros trabajado y todos los proyectos que habéis hecho, y en segundo lugar en el ámbito de la movilidad y de la sostenibilidad. Y por tanto, si nosotros somos capaces de trabajar en esos dos ejes, nosotros seremos capaces de tener una ciudad mejor. Y si somos capaces de contar con personas como vosotros, que ya desde niños os interesáis, que ya desde niños entendéis la importancia que tiene para nuestro futuro, pues entonces seremos capaces de construir una sociedad mejor. La verdad es que avanza a pasos agigantados, cada vez son menos la edad para hacer este tipo de proyectos de innovación, cada vez es mayor la conciencia que tenéis todos vosotros, incluso mucho más que la que tenemos a veces los adultos, acerca de la importancia de la sostenibilidad en el futuro, que ya no es un futuro a medio y a largo plazo, sino que es un futuro a corto plazo, porque la sostenibilidad y la innovación, si eran importantes, si eran tremendamente importantes, ahora después de esta pandemia las podemos cualificar también como urgentes, porque después de esta pandemia todos tenemos claro que tenemos que salir sobre una serie de actuaciones que tienen que pivotar en torno precisamente a la innovación, al emprendimiento y a la sostenibilidad. Y vuestros tres proyectos, que son los ganadores, no nos tiene que hacer olvidar a quienes no han ganado, porque también tiene mucho mérito haber participado. Y porque también tenemos que tener en cuenta que la innovación y el emprendimiento se sustentan muchas veces sobre el fracaso. Pero no quiere decir que porque uno fracase lo haya hecho mal, lo que quiere decir es que es un paso para posteriormente triunfar. Y por eso siempre en los concursos hay que agradecer tanto a los que han ganado como a los que no han ganado, tanto a los que habéis hecho los proyectos que han merecido el reconocimiento del jurado, como sobre todo a los que no han merecido el reconocimiento del jurado, porque en esa situación también estaréis vosotras muchas veces. Y sin embargo eso no quiere decir que no tengáis que seguir perseverando, que no tengáis que seguir trabajando, que no tengáis que seguir teniendo el ánimo, porque quien no fracasa en la vida desconfíad de él. Quien no ha tenido un tropezón en la vida, cuidado, todos los hemos tenido. Y lo importante es seguir con la guardia alta, seguir con el ánimo arriba y seguir haciendo y generando proyectos como los que vosotros habéis hecho, como ese proyecto de drones, que soluciona uno de los principales problemas que tenemos para gestionar la movilidad eléctrica, que es la falta de infraestructuras y la falta de posibilidad de recambio de baterías. Si los coches aproximadamente están en una distancia de unos 400 kilómetros, 500 kilómetros, ahora son coches que no nos sirven para viajar, son coches que tienen un carácter eminentemente urbano. Y nosotros lo que queremos es potenciar la movilidad eléctrica, no solo en el ámbito urbano, sino también en los desplazamientos interurbanos y, por tanto, viene francamente bien. O, en segundo lugar, ¿cuál es el problema principal que tiene Madrid desde el ámbito de la sostenibilidad? Precisamente la calidad del aire. Es un problema grave que tenemos, es un problema que tenemos que afrontar ya de manera firme y determinada. Hemos visto ahora que uno de los pocos efectos beneficiosos que tiene la pandemia es que por primera vez la ciudad ha conseguido cumplir con la normativa europea en el ámbito de la calidad del aire. No es para colgarnos una medalla, pero sí es cierto que nos permite reforzar aún más esa visión que teníamos para el futuro de mejora de calidad del aire y en eso entran proyectos como el que vosotros habéis hecho en este caso para poder transformar todas las emisiones, todos los dióxidos, todos los óxidos, precisamente en oxígeno. Y, fundamentalmente, de aquellas fuentes que más contribuyen a empeorar la calidad del aire, que, sin lugar a dudas, es la movilidad que se genera en una ciudad como Madrid. ¿Cuántos desplazamientos tiene Madrid al día? ¿Alguna lo sabéis? Hay 10 millones de desplazamientos en Madrid al día. 10 millones. De los cuales, por ejemplo, solo un 1% se hace en bicicleta. El resto se hace entre transporte público y entre el vehículo privado. O, en tercer lugar, una cuestión que nos afecta muy especialmente porque en Madrid hemos tenido un problema de seguridad vial en los últimos años. Se ha incrementado el número de accidentes y el número de siniestros que se han producido y, además, se han incrementado en víctimas mortales. Y, además, se ha incrementado por dos razones. En primer lugar, se han producido en las vías rápidas, donde, lógicamente, la velocidad a la que alcanzan los coches es susceptible de que se van a producir estos accidentes, pero, sobre todo, han aumentado por los despistes que vosotros habéis detectado. Lo que han aumentado, básicamente, es porque la gente va hablando por el teléfono, la gente va con las redes sociales, la gente va con el WhatsApp, y eso es un problema muy grave. Y no es porque no se utilicen los pasos de cebra, porque los pasos de cebra se utilizan en la ciudad de Madrid. Es, sencillamente, por el despiste. Por eso, me parece una idea extraordinaria que hayáis inventado un inhibidor de dispositivos móviles porque puede salvar vidas. En definitiva, el mensaje que os quería transmitir es ese. Que sigáis así, que sigáis por esa vía, que sigáis identificando adecuadamente cuál es el mejor futuro de nuestra sociedad, que se asienta sobre la capacidad de innovación. El futuro para salir de la pandemia es el conocimiento. Ese es el futuro que nos va a permitir salir antes de las consecuencias de esta pandemia. El fortalecimiento del conocimiento, la adquisición del conocimiento. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de encarrilarlo a través de ese camino, a través de esa vía, seremos capaces de recuperarnos lo antes posible. Y en segundo lugar, obviamente, ese eje de sostenibilidad y ese eje intimamente relacionado con la calidad del aire y la movilidad en Madrid, que para nosotros es un reto que, como digo, si antes teníamos que afrontar porque era importante, ahora lo tenemos que afrontar porque es urgente. Muchas felicidades a CREATE, Margarita y Jesús, porque yo creo que es un proyecto extraordinario también el que vosotros habéis hecho. Creo que son mil chavales más o menos los que han participado, aproximadamente, más de mil chavales que han participado presentando proyectos que yo creo que tienen un mérito enorme. Yo creo que la Fundación merece también un aplauso, ¿no? También CREATE merece un aplauso por lo que está haciendo por todos vosotros. Mucho ánimo y sabéis que seguís contando con la colaboración y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias a todos.